La Dirección General de Costa se ha comprometido a incluir en los presupuestos generales del Estado de este año las partidas necesarias para elaborar el estudio de impacto ambiental para las playas de Marbella y el proyecto de ejecución para las de San Pedro. Es el resultado de la reunión que se ha celebrado esta mañana en Madrid, en el Ministerio de Medio Ambiente. Si se cumplen los plazos, la licitación podría estar finalizada para mediados de 2018 y las primeras obras comenzarían a finales del próximo año. En los dos casos, la contratación tanto del proyecto en el caso de San Pedro como el proyecto más declaración de impacto ambiental sería final de año, principio del que viene. Estamos hablando de diciembre de 2017, enero de 2018. En el propio presupuesto del Estado de fomento, de costa, ya se contempla una partida para empezar a sellar lo que es el proyecto constructivo, es decir, de cómo se van a construir los espigones. Es el último paso antes de la licitación que es lo que hemos venido a ofrecernos. El siguiente paso, efectivamente, una vez que se haga la licitación de todos esos proyectos y declaraciones de impacto ambiental, es decir, las autorizaciones pertinentes, sería ya la licitación de los proyectos constructivos. Es decir, ponernos manos a la obra con los espigones o los diques sumergidos, las distintas soluciones que marquen los proyectos técnicos. Todos los grupos municipales han asistido hoy aquí en el Ministerio de Medio Ambiente a una reunión con la Dirección General de Costas para tratar el proyecto de estabilización de las playas. Un encuentro calificado de fructífero ya que, según nos confirmaban los responsables municipales, la Dirección General de Costas se habría comprometido a incluir en los presupuestos de este 2017 las partidas necesarias para la realización del estudio de impacto medioambiental de las playas de Marbella y el proyecto de ejecución para las playas de San Pedro. Bueno, el ambiente hay que destacar que ha sido de colaboración por parte de los representantes del Ministerio, la Directora General y el Subdirector. Y, bueno, lo que hemos hecho por un lado es una propuesta, la propuesta de convenio con la aportación por parte del Ayuntamiento de los 11 millones de euros necesarios que estimamos nosotros son necesarios para la adecuación de las playas con espigones y diques sumergidos. Ellos han quedado pendientes de estudiarlo por parte de su intervención y de la abogacía del Estado. Le hemos dado como anexo el documento de la Junta de Andalucía, ya firmado con convenio similar para la construcción del Centro de Salud de San Pedro y nos han puesto en antecedentes sobre cuál es la futura tramitación para los proyectos de adecuación de las playas. Yo hoy he destacado dos noticias. La primera es que estemos todos los grupos luchando por un proyecto común que, al fin y al cabo, es nuestro pueblo, es Marbella y San Pedro. Y que todos estemos aquí reunidos y estemos todos tirando de la misma cuerda y hacia el mismo sitio me parece una noticia importante para nuestro municipio. Yo creo que esto debería ser una actitud que deberíamos tener los políticos, pues digo, si no siempre, pero casi siempre. Y luego, bueno, pues la otra noticia es interesantísima para San Pedro, para Marbella también, pero quizás para San Pedro mucho más, porque al fin y al cabo lo que nos han comunicado es que los proyectos para San Pedro están prácticamente ya para ultimarse. Sí hemos arrancado el compromiso del Ministerio de que va a licitar ya de forma inminente. De hecho, bueno, pues se prevé que en este mismo año quede esa licitación hecha proyectos constructivos para las playas de San Pedro, Alcántara, donde por una facilidad en la tramitación, ya que no hace falta la declaración de impacto ambiental, son más factibles esos proyectos constructivos de forma inminente. Y luego también una segunda licitación también en este año, a la par que la de San Pedro para la zona de Marbella, sobre todo la zona comprendida entre el puerto deportivo y la playa de Nahuel, el Hotel Puente Romano, es decir, toda esa franja de playa céntrica tan dañada como incluye la fontanilla, etc. Con el compromiso alcanzado en el encuentro, los responsables municipales estiman que a finales de este año podrían estar concluidos los informes de impacto medioambiental y el proyecto de ejecución de las playas de San Pedro. Con esa previsión, la licitación estaría finalizada para mediados de 2018. Será entonces cuando se aborde la posibilidad de que el Ayuntamiento adelante la financiación de los trabajos.